¡Suscríbete al canal! 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 conocí muchos colegas artistas. No voy a mencionártelo a ninguno, pero a todos, a todos. Eso te da la oportunidad de conocerte en el medio, como no te imaginas. Porque la orquesta de Wilfrido Vargas en ese momento, las chicas del Cannes y él también regentando su propia orquesta, no era simplemente un grupo musical, era una industria, era una empresa, ¿no? Sí, sí. Y acompañando a Wilfrido Vargas, las chicas del Cannes, conocí el Madison Square Garden. Donde ahí sí cantamos con Paloma San Basilio, que experiencia. Juan Gabriel, que soy. Increíble, ¿no? No, no, no. En ese tiempo estaba John Secada, sí. Cuando se lanzó, sí. Increíble. Conocí, conocí gente que en mi vida nunca voy a olvidar. Y cuando uno va a estos países latinoamericanos o europeos saliendo de República Dominicana, el orgullo de ser dominicano. ¿Cómo se expresa eso? Y no creían que yo era dominicana. Los mismos dominicanos no pensaban que yo era dominicana. Alemana, alemana. No, no. Me decían que parecía una brasileña. Yo decía, no, con mucho orgullo, soy dominicana. Pero con la pinta. Sí, en ese tiempo tenía el pelo negro. Era otro sueno. Qué bonito. Háblanos entonces de la música, porque tú vienes de un grupo de niñas. Sí. O visitas en barrios, en pequeños escenarios de la escuela y esto. Desde Jaina. Pero ahora viene a hacer ya música profesionalmente en una orquesta que sigue mucho. Y con una disquera. Y con una disquera. Gracias a Dios. Y hace veces en algún estudio y que eso se ve ahí. Oh, no, porque saltamos. Que después de las chicas del canal, yo me hice el proyecto Cayman Music en ese tiempo era una disquera. Ok. O sea, hiciste un proyecto aparte de todo que saliste. Cayman Music me filmó en Puerto Rico de la mano de Bonnie Cepeda. Donde Bonnie Cepeda me hizo, ¿viste cómo estoy borrando allá esa parte? Sí, sí. No, pero no, no puede borrarla. Sí, como que se me fue. Pero volvemos, no te preocupes. No, pero tampoco la borré, ¿eh? Ya vi, no, 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 porque eso fue un delay. Sí, un delay. Después de las chicas del canal, salió mi propio proyecto, como te expliqué, de la mano de Bonnie Cepeda. Yo viví un año en Puerto Rico, donde grabamos una producción de 10 temas. El primero que sonó, antes de nosotros entrar, es de la autoridad de Bonnie Cepeda y arreglo. Y yo fui la primera mujer que esa casa disquera firmó. Y en ese tiempo estaba Toly Tum Tum, Vitico, que creo que era el hijo de Víctor Roque. Sí, sí, sí. Y ya teniendo casi un año de, con la disquera, la disquera quebró. Y luego desapareció. Yo digo que las cosas cuando no están partidas, yo sabrá el destino que me tiene. ¿Y que eso sale ahí? ¿Haces una pausa? Sí. Porque entonces no hubiera tenido mis hijos. Oh, entonces de casa, de tus hijos, qué bien. Sí, me dediqué a ser madre. Bien. Mira, mira, esta, mira, mi cosa más hermosa. Mi cosa más hermosa. Daniel Olente es Leslie, que acaba de cumplir 13 añitos, mi cosa hermosa. Esta, él es Marley, cumplió 15. Y tengo el chévere de un año y siete meses. Es ese que es un guerrillero. No, no, eso es. Mis hijos son las cosas más grandes del mundo. Pero ahora este pedacito, porque me lo enviaron después de 10 años. Ok. Como pueden ver, ahí están ellos y mi esposo. Qué bien. Entonces en Puerto Rico te radica por un año. Y la experiencia de trabajar con Bonnie Cepeda, un muchacho en aquella época muy joven, con muchísima herida. Y que trabajaba, no, pero esto se mantiene. No, si no, no, increíble, increíble. Yo lo vi hace dos, tres noches en la televisión y lo vi igualito. Increíble, maestro. En Richie Cepeda, sí, se ha puesto viejo y gordo. Pero él, un adolescente. Bonnie se mantiene, sí. Esa experiencia de trabajar con este chico tan energético, que exigía tanto, con tanta creatividad. ¿Cómo te marcó a ti eso? Y te voy a decir algo. Con Bonnie yo me llevé súper bien. Él me dejó ser yo. Por primera vez, porque Wolfeo siempre dirigía todo. Claro, claro. Y pedía todo. Y en ese tiempo tampoco yo tenía tanta experiencia. Wolfeo fue, como decimos nosotros los músicos, cogió la pela conmigo. Claro. Porque yo ni sabía comunicarme bien. O sea, él quería moldearte a su estilo de lo que él tenía, ¿no? Sí. Pues recuérdate que Wolfeo Vargas vino a transformar lo que era la música que teníamos en esa época. O sea, que para trabajar con él había que amoldarse a lo que él dijera. Y él sacó lo que yo no sabía que tenía. Entonces ya cuando Bonnie, realmente, ya yo llego a Puerto Rico, ya yo tengo la experiencia. Yo estudié locución, no para ejercerla, sino también para poderme comunicar, porque yo hablaba malísima. De Jaina, de Jaina, de Batey, ahí, con esa L y esa R, ¿dónde lo íbamos? Entonces, a veces, ¿dónde lo íbamos? No, las S nunca iban. Ah, no. Está claro. Entonces se quedaban. Y entonces quise mejorarme. Quise mejorarme, hice la opción para poderme comunicar, tener buena visión. Cuando cantara, no, porque cuando uno está cantando, hay que cantar correctamente. Y las horas, y te digo, Wolfeo con una pelita conmigo, pero valió la pena. Qué bien. Me gusta que hayan tocado ese tema. Una vez más queremos decirle a los amigos que nos están mirando y que están agregando. En cualquier instante le vamos a estar llevando algunos saluditos a toda esa gente que está por ahí, ya disfrutando de esta entrevista. A mí niña hermosa, perdón. A Chaoni. Chaoni, Chaoni. Oye, Jenny, mi hermana ya está ahí. A mi hermana hermosa. Qué lindo. Chaoni, la vida es muy chula, mi corazón. Sí, sí, que no se te está dando reversa, que dé pa'lante todo el tiempo. Yo la quiero muchísimo. Y estamos en Washington, capital de los Estados Unidos, para donde están ustedes y el mundo, transmitiendo en vivo. Sí, para que no te la quito es muy cerquita. Exacto. Sí, no, nos vayan a ver que el que no es la A o que vamos a salir. El que es Flor, el que va a movernos allí. No. A mi hermana hermosa. Dame un beso a mami y a todos allá. Qué bonito. Entonces, lo que quería hacer es que, hablando de lo que está diciendo, de la adicción, cuando canta y eso. que comentario te merece sin menopreciar el trabajo que están haciendo de todos estos jóvenes que ahora salen cantando, voy a matar, voy a cantar, voy a seguir esto, esto y aquello, explícame tú que tiene su público por eso no quisiera ni opinar ni eso porque cada quien tiene su época a mi me gustan mucho las canciones de antes yo le doy gracias a Dios, no voy a decir el que año nací porque la gente no empieza a buscarte soy bien joven todavía todavía estoy ahí pero te gustan las canciones del ayer yo nací con 100 canciones y un millón de recuerdos ay Dios mío, radio popular yo parezco una millonera pero respeto a esta juventud ahora que le gusta escuchar eso no enseño trato de que mis hijos no escuchen canciones que sean con ese mensaje y con ese poco léxico porque yo estoy bien que sí, es un género musical un movimiento nuevo que está llamando la atención a la juventud pero no porque sean joven tenemos que hacer las cosas normales no verdad exacto, entonces yo creo que necesitas un poquito de escuela que eso fue lo que te formó y te hizo ser la persona que eres y que tienes la oportunidad porque si te das cuenta muchos muchachos de esto pegan un tema toman una pausa y no vuelven a pegarse pero ni con chicle después porque es bueno hacer las cosas bien hay que hacer las cosas bien si, vamos a hacer las cosas bien para que perdure entonces te reinventas viene ahora con tu proyecto ay si nuevo háblanos un poquito de eso que es lo que está pasando con Florangel gracias a Dios gracias a Dios porque digo esto va de la mano de Dios yo no hago nada sin que él sin que él lo decida él está ahí al pilar yo me dediqué a ser madre como te expliqué ya hace un año hace un año y siete meses tengo un bebé que estoy todavía luchando con el peso poniéndome al día y ha sido lo mejor hasta que conocí a Rafael Núñez ok con Latin Best Music estamos trabajando que si la música tropical está en Puerto Rico en Santo Domingo podría ser en Cuba no sé pero en Nueva York que es la meta de los espectacos y la cosa y yo entiendo que tú estás en Robayla en Robayla y de ahí no me he movido tengo 16 años viviendo ahí y que tal como es la ciudad ay a mi me encanta a mi me encanta el campo ok mucha gente te lo ha dicho que es raro que tú que merenguera dominicana exacto merenguera dominicana que no y que realmente yo creo que dicen que mi carrera hubiera tenido otro giro si yo estuviera en Nueva York pero que las cosas son algo que Dios sabe y si yo no hubiera tenido mis hijos que son mi vida como te expliqué claro primero tus niños después la música exacto si tal vez me hubiera quedado en Nueva York no hubiera sido mamá de ellos porque estuviera trabajando pero tomé un receso José Espiral que mi esposo fue el que me sacó de ahí de ese ambiente porque no teníamos la oportunidad ok él no es gente de la música ni nada no no que bien un trabajador hablamos un poquito de las satisfacciones que recibiste cuando hiciste el tema que no se quille no 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 se quille wow te quiero ver y dame una noche esos temas musicales cuando tú grabas esto que ya te oyes porque no es lo mismo cantar en un corriente en Jaina y luego pasar en un carro y en la radio y en la radio escuchándote y solo en la radio y cuando tú llegas a todos estos países Venezuela Colombia Panamá y oye eso sonando a todas las máquinas y pegado ¿eh? no pegado yo tenía que hacer la voz de Jaina de Colombia y primero cuando te menciono porque Venezuela fue mi primer mi primer viaje y fue un mes yo me quería morir porque nunca me había separado de mi familia pero desde ahí empezó la carrera de Florán cuatro años sin parar y fueron esos únicos dos temas que me dieron a conocer en las chicas del can impresionantes que increíble ahí cobraste ahí no hay sí no era mucho pero en ese tiempo daba 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 háblanos de las competencias que hay hoy hay muchos grupos muchos buenos otros de qué sé yo mediana calidad y eso ¿por qué decide ingresar o regresar de nuevo a la música en esta época en que el mundo del espectáculo está un poco difícil déjame decirte sí yo no voy a mentir diciendo que esto está bueno no soy mentira claro por eso porque me parecía llegó la oportunidad Rafael con la ayuda de él porque yo costillas rectas no iba a poder ok ¿sabes lo que es costillas rectas como decimos los músicos nosotros mismos sacándose mi esposo y yo lo intentábamos una vez pero no y ya cuando tú tienes hijos son otras prioridades y esa fue la primera que elegimos hasta que Rafael ahora no está dando la oportunidad de regresar ok él es el que está poniendo lo que hay no pero está invirtiendo bien porque la calidad no se improvisa y ya tú no tienes nada que probar porque la gente te conoce gracias a Dios gracias a Dios confía mucho en mi talento sí y yo confío mucho en el trabajo perdón que estamos haciendo juntos ok ahora ¿qué cosa diferente a lo que hacías con las chicas del campo puedes presentar ahora para que la gente diga oh volvió a flor ahora sí háblame un poquito de eso a mí me gustaría que cuando yo esté hablando le pusieran el tema nuevo ahorita para que tú veas que es una línea diferente lo que ya grabaron ¿cómo se llama tu tema nuevo? se llama YAMOR va a sonar próximamente en todas las radios si Dios quiere en Estados Unidos y esperamos que sea también en Centroamérica y Suramérica bien háblame un poquito de esa producción ¿quién hace esa producción? o el nuevo tema se llama Mía la Costa ¿hola? ¿y Dios sí? no porque quería como esto es así tan espontáneo así tiene que ser no lo vayas a mover que se dañe déjalo ahí es un muchacho que lo conocí ahora con esta producción que estamos grabando ya tenemos ya tenemos muchos temas y de qué se trata mi producción hasta ahora de temas inéditos y como ya te expliqué a mí me gustan mucho los temas viejos hacer una recopilación de los temas viejos como de Rocío Durkart Lola Flores a mí me encantaría hacer una producción rescatar toda esa música rescatar esa música que el merengue es moderno que la hace y que sea homenaje a las divas todavía no sé si homenaje a las divas porque lo tenemos no den mucho detalle porque es loco que graba eso pero ya yo lo dije aquí después este video va a estar grabado con temas inéditos 29 no se me aloquen ahí está en el background si, si estamos hablando de background el tema nuevo Arreglo de Camila Costa es un tema que hizo famoso Millán Hernández y lo hicimos con mucho respeto todos los temas que se vayan al en vivo hacer con mucho respeto respetando el tiro de esas mujeres al estilo de Flor Ángel claro porque recuerda que en Santo Romero tenemos dos cosas son adaptaciones y fusilamiento cuando lo hace de buena calidad es una adaptación cuando lo ves barata es un fusilamiento esa es una adaptación y muy buena te digo que conocía Camila Costa fue por Rafael ahorita lo vamos a escuchar completo claro si lo lo puede poner si él quiere poder poner el tema nuevo de ella mientras nosotros cogemos un airecito para que la gente que no está mirando lo escuche esto en vivo mi gente estamos en vivo y estamos programando esto primera vez aquí ya tú sabes si 5 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 4 En el video propio en casa se mueve su celular Pero la isla está saliendo mítica, bien bonita fuera ¿Aquí puede ser que lo van a tomar? Sí, sí, claro, aquí es joven bien vivo y cuarto como loco aquí Le dije ahí por lo que volaba la gente por lo que pasa ¿Ya lo tengo que contarme? No, pero ya he contado todo, quizás No, no, para conmigo todavía ¿Y qué tiempo es? ¿Cuándo es? Sí, ya pasó Una hora, una hora No me he podido darles No me lo entregaría a ti ¿Tiene alguna copia de eso? Sí, una copia Y tengo delante de los palitos que podemos utilizar en el grupo No, no, vamos a hacer algo Porque como tú vas a tomar un grupo Con este grupo está ahí De qué manera Vamos a hacer un machismo delante Un machismo delante No, 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 no Porque yo estoy así en el de allá por tocar ¿Por qué yo tome esa presentación? Yo tome tantos años Que no saben lo que tenía que hacer Pero ahora me quiero irte a sí Increíble No, 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 no No, no, no No, no No, no Paquetes corazones Sí Jenny Jenny dijo que invente algo, mi hermana Una tal Jenny Negrón De que hi chica Jenny Negrón, claro No 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 Ocho Ok, pues mira, ahí estábamos disfrutando Bueno, muchas gracias Estábamos escuchando y es verdad que sí Una calidad y quizá un arreglo Que va a impactar dentro del gusto popular De nuestra comunidad Porque vemos que a pesar de que el tema Que elegiste es viejo Lo ha reavanzado Pero con calidad Es muy bueno Y yo creo que sí, que la mayoría de los temas Que hicieron todas estas divas Son buenísimos Entonces, háblanos Perdón, a veces me distraigo porque me hacen la señal Ay, Elizabeth, mi cuñada de Elizabeth Mi amor, te quiero Qué bonito Un saludo para toda la gente que se está conectando Luego esto lo vamos a repetir en YouTube Y en el mismo Facebook Y la gente que no pudo verlo ahora Van a tener la oportunidad de verlo concretamente Así que no te preocupes Ya editado Lo vamos a hacer Ya editadito Lo vamos a poner en diferentes redes Y la gente que no ha visto esto ahora Que no sabía que íbamos a estar acá Sí Lo va a tener la oportunidad de verlo No, hay que mucha gente trabaja dando otra gente Imagínate Pero no, gracias Pero muy bien Entonces, este sencillo Que es el sello Que te identifica ya Para el trabajo que va a hacer Viene entonces Con tu propia orquesta Más o menos ¿Cuándo tendríamos eso listo Para comenzar a bailar aquí en Washington? Con esa banda Esa es muy buena pregunta Ya estamos preparando Como te dije Estamos haciendo la producción Pero nosotros vimos a Santo Domingo Y con la ayuda de Camila Alcosta Formamos la orquesta En solo horas Pero ya se venían preparando los papeles Es decir que nosotros Solamente nos falta Un par de ensayos Y ya pueden ir llamando También Ya pueden ir llamando Que nosotros estamos ready Para la pelea Ah, que bien Eso es lleno de mucha satisfacción Porque aquí en Washington Hay muchos lugares populares Donde presentan grupos de bachata Últimamente no está viniendo acá Un grupo merenguero También hay muchos grupos mexicanos Grupos de Centroamérica Increíble, ¿eh? Sí La población caribeña Acá no es tan grande Pero lo bueno de acá Es que los centroamericanos Y suramericanos Gustan tanto de la bachata Y el merengue Como nosotros Pero nosotros vimos a Japón Bueno, como tú dijiste Eran otros tiempos También el merengue No es que está En la cúpide Como estaba antes Pero hasta los japoneses Bailaban Bailaban merengue Nosotros vimos a Japón Y eso fue impresionante Claro Y me imagino que conociste en Japón La orquesta de salsa del Japón Claro, sí Los japoneses de Japón Se sentía Sí, sí Es increíble ¿Y qué pasó con esa gente? Ellos se desbarataron Porque me dijeron Que en Nueva York Lo explotaron Lo presentaron Demasiado Lo explotaron Pobre gente Yo creo que Nora La cantante Vive en Nueva York Y luego los muchachos Los japoneses que tocaban Hicieron una segunda orquesta Pero no Y ya no funcionó Wow, increíble Increíble Cuando nosotros vimos a los japoneses Tocara así Es increíble Increíble Y me recuerdo Que la comunidad hispana Que estaba allá Y más de dominicanos Era impresionante Nosotros estamos en todos lados Sí, nosotros no Pero es increíble En Japón En Japón Yo dije en Japón ¿Y dónde llegaron? ¿Qué? ¿Cómo? Y nos llevaron un buffet Que ahí fue que nosotras Comida dominicana Pero fueron 15 días Yo llegué flaquísima Así me convino por la dieta Pero cuando nos llevaron Ese buffet de alichuelas Arroz, carne Que teníamos 15 días Pasando hambre Sí, la sabor, dieta Es una comunidad inmensa En Japón Estamos hablando de ese tiempo No sé ahora Qué bonito No, debe ser más grande ahora Porque tú tienes hijos Se casaron Se casaron Y ya tú te puedes imaginar Si no, tienes un nieto El muchacho que te ha hecho Este trabajo aquí Que es Kei Niela Costa ¿No tiene algo que ver Con Koki la Costa? Él tiene algo que ver Con Koki la Costa ¿Te acuerdas de Koki la Costa, no? Porque tiene las iniciales De él y todo, ¿no? Sí, sí Koki la Costa Calentando la pista Peña Suazo Dice Rafael Que es el músico De Peña Suazo Bien Ahora entonces Tú vienes a ocupar Una posición nueva Dentro de este mundo Machista Todas las orquestas Son de hombre La mayoría Te vas a sentir Pero fíjate Bueno, si ya entré Bien más mujeres Ahora como que somos menos ¿Verdad? Ya, sí, somos menos Nos íbamos pagando Pero no Tú sabes quién Llegó Así que Ese es mi nuevo Florangel Así que Pónganse en fila La única Flor que canta Qué bueno Entonces Este trabajo Que está haciendo Ahora con el señor Núñez De promoción ¿Dónde se extiende? Viene de Rolaylon Está aquí en Washington Bueno Bueno, él sigue dándome el itinerario De aquí vamos De aquí de Washington Tenemos muchas cosas Más que hacer Estamos en proceso De armar la orquesta En New York Ok Músicos van a ser de New York Van a la orquesta En New York Y está en Rolaylon Yo estoy aquí Pero no vamos a Pero no vamos a Pero no vamos a No vamos a No vamos a No vamos a Él está más leo Ahí vamos Claro Ahora, ustedes van directamente Contratados O en algún momento Van a tener un programa De promoción Como salen Algunos artistas Que van a promoverse Algunos lugares Se presentaron Uno quiere salir En la entrevista Pero esas son cosas Que no tienen que responder Sí Todo depende Todo depende Pero tenemos programado Dos presentaciones live Más Con la orquesta Ok Ya cuando esté lista Ya cuando esté lista Bien, bien Live para presentar La propuesta Claro El manager nos está contando Que tienen con la orquesta Un par de presentaciones En vivo Ya con orquesta Cantante Todo el montaje En una forma bien profesional Y eso viene pronto Y se le va a dar a conocer A la comunidad Muy pronto Cuando esté todo lista Para que sepan Yo tengo muy buenas amistades Con algunos de los medios Acá en Washington Las radios tradicionales De manera que En el día que quieran Venir por acá Con el disco Que quieran ir a visitar A la radio Nos avisan con tiempo Para hacer los contactos Necesarios Y nosotros llegar a la radio Y que conozcan O que se recuerden de ella Porque muchos deben conocerla Sí Aunque he cambiado un poco El estilo Ya no La gente cree Como que no se va a mantener Igualita que antes Que como estaba Concha Saltando Y que son tres niños Ya Y soy más madura Y no me voy a quedar igualita Que siempre tiran mi buchita Porque también Imagínate Recuerdate que ahora mismo Lo que nosotros necesitamos Es una orquesta O artistas Que nos traigan calidad Porque ya tenemos Mucha cantidad Ya hay muchos grupos Hay muchos jóvenes artistas Que salen Recuerdate que la música Ahora la hacen con máquina A la hora que ese artista canta en vivo Es un desastre Total Bueno por eso no se quedan Salen pero no se quedan Y no se quedan Entonces la gente que ya conoció A las chicas del Cannes Que conoció a Berkey Concepción Que conoció el trabajo De Wilfrido Vargas Las mandarinas Y un sinnúmero de otras muchachitas Muy buenas Que andaban por ahí Al recordar este nombre nuevo Florangel Ex chica del Cannes Me imagino que vamos a recuperar Todo ese público Recuperar ese público Y ganarnos el nuevo Exacto Que no quiero decir Que porque esas canciones Que estamos eligiendo Sean de los tiempos de antes Haciéndolo un buen arreglo La juventud Se puede identificar con él Claro Ese tema de Hay amor De hace muchos años Pero con un arreglo muy moderno Que a cualquier juventud Ahora le puede gustar Y va a ser muy importante Porque mucha gente cree Que ese tema es totalmente nuevo Porque no lo conoció conmigo Exactamente Entonces la juventud Y ahora tiene la oportunidad De conocerlo Con este arreglo de Merengue Ok Bien Tenemos cuatro minutos Antes de la próxima pausa Vamos entonces a preguntarle A nuestra gran invitada Que ha ido de Rola Pregúntame Pregúntame Un saludito Vamos a mandar saludito Saludito A la gente Dino que están ahí Las tres personas Que nos están mirando Un saludo Desde New York Desde New York A Mari Tavares Mari Tavares Gracias por estar ahí Comparte Tremendo talento Claro Tiene Camiel también Su arreglo A Camiel en la regliza Yo esperaba que cambie Camiel Acosta Camiel Acosta Que no es primo de Coqui Acosta No Un saludo maestro Mi rectorito Mi rectorito Saludo Y lo que no se han podido Conectar Nada Decirles que Muchísimas gracias Y que vamos a estar Y que vamos a estar en las diferentes redes sociales Y que también esto va a estar en YouTube Y próximas Yo como que me hago a veces Pero no importa ¿Será la edad? No, no, no Esa es la emoción La emoción La artista La artista que va a tener solamente tú ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Bienvenido Ferreira? Bienvenido 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 Esta familia es tuya Mel Ay, ¿es Melvis o no? Mi sobrinita Sí, sí Ay, qué lindo Mi amor Gracias Queremos decirle a las 10 personas que se han conectado Que compartan con sus amigos ¿A quién son 11? Sí, a 11 Sí, me he acordado Sí, que compartan con sus amigos Y que les informen que vamos a estar haciendo la repetición de esto Así como la estamos haciendo ahora Pero ya editada Con música Con algunos anuncios y algo Y la vamos a poner en todas las redes En YouTube En el mismo Facebook En algunas otras redes de esas Que están Para que Ah, La Flor que canta también La Flor que canta está en Instagram Ahí está En Facebook Y en YouTube El canal de YouTube El canal de YouTube La Flor que canta Quiero ver un saludo a mis hijos Que todavía Estaba esperando que digan Mami, I'm here Pero un besote Y al Junior también Que todavía le habían dicho presente ¿Qué dicen esos niños? Yo sé que es tan pequeño Pero sentirse el hijo Que es un artista Imagínate tu día Sabes que ellos Si no me hubieran dado este apoyo Yo creo que tampoco estaría Yo soy muy apenada a mis hijos Porque sucede eso muchas veces Que la mamá quiere cantar Y los niños no están en eso Ay, cuando nació el primero Que ahora tiene 15 años Él no se ve No dormía hasta que yo llegara a la casa Y eso hizo como que yo Diera para atrás Tener un partito para atenderlo Para quitar la sanidad Porque yo hice varias cositas Profesionalmente Pero uno se mantiene en clubes Y cosas así Y yo dejé todo eso Y fue por mis hijos Y ahora ellos me dieron como ese ánimo La fuerza Mami, sí Yo me siento orgullosa de ti Canta ahí Y por eso estoy aquí Desde que sales de la chica del cante ¿Te radicas ahí en Rodayla? En tu padre Increíble A mí me sembraron ahí ¿Y qué pasó? El chico trabajaba ahí Él vivía ahí, sí Y ahí me he quedado con él Ok Estuviste hablando de que hay una idea De traer esos temas viejos Y hacer un play bien decente Bien bonito De mucha calidad y merengue Pero ¿Qué hay de música nueva Auténtica tuya? Números tuyos Ah, bueno, sí Es que bueno que lo mencionaste Tenemos un tema inédito También del maestro Camila Acosta En vivo El tema Lo vamos a escuchar en vivo En un ratito, ¿verdad? A ver Vamos a ver Lo vamos a ver Sí, el resumen de tu presentación En Santo Domingo Ah, no, eso Ponla ahí a ella Porque estoy que tomo De extremo a extremo Exacto Ahí hay un tema inédito Sí, ahí hay un tema inédito Llamado Te lo vi Ahí está Sí, te lo vi Yo creo que lo vi Cuando estaba buscando Haciendo un receta Lo vi, sí, está Bien sugestivo el tema Para la gente que está Encochando ahí ¿Cómo se llama tu esposo? El Junior Dedicado a él Ay, eso no lo dije yo, Junior Ay, no Después mañana Los trabajadores ahí No, no me hagas No, Junior No es mentira No Esas son cosas mías Esas son cosas de él Ella ni siquiera estaba pensando Él ni siquiera ha escuchado el tema Pero eso lo dijo Entonces cuando estemos listos Para escucharnos Hace señas Mientras tanto Vamos a seguir saludando Los amigos de los amigos que están En la Dime, ve En la pala Que te llamas Tenemos a Núñez Y te llamas un 14 Sí, sí, sí No, ya estamos bien Mikey Iwan Mikey Iwan Un saludito para ustedes Y muchas gracias a ustedes Y compartan Y compartan Lo que está pasando ahora Lo que están viendo Llamen a sus amigos Y compartan Que aquí tenemos a Flor Ángel La Flor que canta Ella canta y encanta Y canta muy bien Gracias Sí Queremos avisarle A los amigos de la área metropolitana De Washington Para cuando vean esto Que estamos trabajando bien fuerte Con la Fundación Los Niños de María Tenemos una actividad Este domingo 31 En el Águila Pero además de eso Todo el mes de agosto Vamos a estar trabajando Fuera de los Estados Unidos Nos vamos el 3 Para Guatemala A ayudar a gente pobre De 7 y aldea Hemos mandado un contenedor De 40 pies Lleno de comida Ropa Zapato Juguete Bicicleta Silla de rueda Cama En fin Todo lo que la gente pobre necesita Le vamos a estar dando A cerca de unas 500 personas De 7 aldeas En Guatemala Luego el día 12 De agosto Nos vamos a ir A la República Dominicana A una casa de niña huérfana Y a todas Le estamos llevando su mochila Con cuadernos Lápices Sacapunta El equipo completito Para que puedan ir a la escuela Y sin preocuparse Regresando de la Dominicana Nos vamos a ir Para el Beni Allá en Bolivia Frontera con Brasil A comprarle comida A 135 niños Abocados Que lo está cuidando El padre José Barrios En Bellavista Allá en Bolivia Así que Esas son las actividades Que tenemos ahora Con la fundación Y de verdad que Gracias a toda la comunidad Que nos ha ayudado ¿Quiénes están volando? Bueno Háblame de ti ¿Quiénes son los que andan volando? No es fácil A mi compadre Eric A mi compadre Eric Te amo Él es como mi hermano No, pero él es una serie Un saludo para él Un saludo para él Eric Santana Frank Él es cantante también Compositor Hace de todo Qué bien Carmen Mendes Sí, compositor Carmen Mendes Carmen Mendes Saludos mi amor Desde Provide ¿Y cómo es esta zona? ¿Está hablando de Washington? No, no Pero ella es de Providencia Aquí en Washington Que de Washington Para Providencia El resumen del video De la presentación Ok Entonces háblate un poquito Sí, pero antes Antes de lo que estabas diciendo Te lo dije fuera del aire Y ahora puedes contar conmigo Con el apoyo para tu fundación Gracias Gracias Y de parte de Latin Mendes Music También tienes una aportación Ah, qué bien Muchas gracias Se le agradece Gracias a ti Muy bien Gracias Me dicen Vamos a ver ahora Una presentación Del tema inédito Del maestro Camila Acosta Los tres temas ¿Se lo han escuchado O se los te va a ir? Se lo va a escuchar Y se va a ver el video Un resumen De los tres temas Águila es real Hay amor Y el tema inédito Te lo dije Ah, qué bien Entonces vamos a disfrutarlo 3, 2 Por el que te tengo fuerte En mis brazos El flora de tus ojos En mis brazos ¿Se lo han escuchado? ¿Se lo han escuchado? ¿Se lo han escuchado? ¿Se lo han escuchado? Es más el leito Sí, pero se lo han escuchado Porque en mis brazos Déjame, no que Hazte el futuro ¿Y para qué? Yo me voy Si yo te... Ah, ok Que me voy a usar el texto Para yo poner la vaina Para yo me voy a tratar ¿Se lo han escuchado? ¿Se lo han escuchado? Ese, Aaron Pide 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 Aaron Te lo he escuchado De Aaron Y que es que Tiene una cámara No me dijeron No me dijeron Que toda la cámara Es que estaba Pero es que estaba Mojando Está saliendo Este disco Oye, pero Alfa Ese, ese ensayo Bueno, yo cuando llegué al país Eh, lo hicimos Anteriores de los que Y antes Y sobre eso Se me dio Y sobre eso Muchos mensajes de whatsapp ¿Ya está ahora o te habla? Ya ahora Ok, entonces Ya te descubrieron casi todo Casi todo Ese es el tema Ese es el único marido ¿Cómo que no escuchas o el negro? No, el único marido Ahora tú dices Mira, tú dices Yo ya lloro, yo ya escuché el tema Como se dice Bueno, es que es el corazón Ay, porque es mi madre Está bonito Si te estaba dando una cuenta con esa Y te haciendo tu bien No, 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 no ¿Eh? El teléfono va a ver un que está aquí Sí, mira Si llega el teléfono sale Pero sale todo lo que nosotros hablamos Está bonito en base Cuando tú eres solito pregunto Y ahorita cuando estás un cojero No, 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 no No, eso es para el primer profesor Pero mira, ¿dónde estamos hablando de nosotros ahorita? Se me está saliendo ¿Thatál? Por eso te dijo la de la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que a mí me dice Sí Esa es tema inédito ¿Por qué hablan conmán? No, mira, mira Aquí te pusieron ¿Quién es la cámara? ¿Cómo te pones? ¿Quién es? ¿Quién es la cámara? No, 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 no Ya estas, ya estas en... No te llevo un vestido, no te llevo un vestido. No te llevo un vestido, no te llevo un vestido, no te llevo un vestido. No te llevo un vestido, no te llevo un vestido, no te llevo un vestido. No te llevo un vestido, no te llevo un vestido, no te llevo un vestido. 4, 3, 2... Yo no le voy a enseñar. Nadie quiere que se lo leen. De manera que no, me disculpa el dueño de la jovencita. Estamos más serio ahora. Estoy mirando ahí que a pesar del tiempo que estuviste fuera de lo que es la música, es muy fácil para ti volver y encajar y mejorar en escenario. Porque ahí eres totalmente dueña del escenario, la gracia, el carisma. Hablame un poquito. Mira, ahí yo tengo que darle su mérito a mi esposo, que él me ayudó mucho. En mi casa... No nos disculpamos con él. Sí, no, él me tiene llena de micrófonos y por todos lados que yo ensayo. O sea, que te apoya 100%. Él siempre, siempre me ha apoyado. Que mucha gente diga que no, él siempre me ha apoyado en mi carrera. Y él me tiene y vive arriba de mí. Ponte a ensayar, haz tus cosas, tú me entiendes. Que coja mi tiempo y más ahora, que estamos regresando a la música y que salgo bien profesional y soy yo sola. La gente va a estar pendiente a mí, antes eran 15 mujeres. Entonces él me dice que tengo que prepararme más. Y gracias a Dios, con el poquito tiempo que tuvimos, Rafael movió cielo, mar y tierra. Estos músicos los recogieron en Santo Domingo, me imagino, ¿no? Ah, no, hay que allá. Recogieron por ninguna y no ensayamos. Fueron menos de tres horas de ensayo. Que imagínate con el tiempo exacto. Esto va a quedar chulísimo. Qué bonito. Entonces, este jovencito, Keniel Acosta, háblame un poquito de él porque yo no conocía la trayectoria de él. Yo tampoco. Me dice Núñez que él era parte de la orquesta de Peña Suazo, ¿verdad? Peña Suazo, estaba en el frente él, bailando, y ahora es compositor. Pero siempre estudiando música, mientras estaba él. Y ahora es compositor. No, y... Compositora reglista y tiene su propio estudio de grabación. Compositora reglista y tiene su propio estudio de grabación en Santo Domingo. Keniel Acosta, que no tiene nada que ver con Héctor Acosta ni con Raúl Acosta. Y con Coquia Acosta. Y con Coquia Acosta. Mira, vamos que... Creo que estamos terminando. Yo quiero enviarle un saludo. No, terminando. No, todavía. No, por si acaso. No quiero que un beso... Que se quede esa gente afuera. Ay, Celsa, que... Que fue... Del Grupo Horizonte. Del Grupo Horizonte. Mira, que estaba arriba. Mi amor te quedó muchísimo integrada. Yo tengo que ubicarla. Yo te voy a enseñar una foto de esa muchacha. Ay... Si tú te ves... Dice... Yo me veo bien. Tú te ves mejor. ¿Cómo es algo? Que decía una frase ahí. Bueno, bueno. Ya a mi compadre otra vez le quiero enviar un beso. Que no es mi compadre. Es como mi hermano. Te quiero muchísimo. Que estés en historia desde Boston. Tengo desde Jaina. Allá en República Dominicana. Mis Jaineros. Hermosos. Un beso. Pero en especial... ¿Quién fue quien me escribió ahí? Perdón. Hay mucha gente ya. Sorry. Pero mis Jaineros. Saludos desde Nueva York. Eh... Gracias de todas... De todas partes. Ya desde Providence. Que no se pueden quedar. Mis amiguitos de Providence allá. Mi gente bella. Y nada. Por ahí seguimos. Sí, bueno. Y a la gente que estuvieron un ratito de cabeza. Le pedimos disculpas. Pues esperamos que nos hayan mareado. Ya estamos con la cámara. Como debe estar. Sí, sí, sí. Que lo pusieron. ¿Qué es lo que me pusieron? Pon la derecha a la cámara. Sí. Pero está... Y lo que hemos estado hablando es detrás de la cámara. Que eso no va a parar. Ah, claro. Queremos también decirle a la gente que estamos conscientes de que estamos haciendo algo bastante natural. Sí. Eh... No una cosa tan formal. Sino... ¿Cómo es ella? Una joven auténtica. Y así la queremos presentar. Que si están viendo... Después que se va... Lo que queremos decir es que a veces se va... Decimos que hacen una pausa pero está saliendo... Y seguimos nosotros hablando. Y seguimos nosotros hablando. Porque hacemos dos películas y nos vamos a parar. Entonces esto sigue... Sí. En el video no sabe nada eso. En el video estuvo muy bien. En el video no va a salir nada de eso. No lo crean que me va a agarrar con nada. Vamos a... Vamos a editar lo que estamos haciendo acá para subirlo a YouTube. Sí. A Rosario. Rosario de Jaina. Rosario... Eh... La licenciada Rosario... Eh... Rosanita. Así que dice... Rosario... Rosanita. Allá en Jaina. Un saludito para todos ellos. Eh... Recordar a los amigos que estamos transmitiendo en vivo desde Washington, capital de los Estados Unidos, a través del WLSS. Acá en unos estudios asombrosos. Muy bonitos. Impresionante. Muy acogedores en el centro de la ciudad de Washington, en la calle Georgia, en la avenida Georgia, cerca del barrio de Arans Morgan, del barrio latino de la comunidad acá de de esta ciudad que nos ha acogido por cerca de treinta y seis años y que ahora también será una de las ciudades de Floraga. Tenemos... ¿Eso es la canción de señas ahí? Sí. Sí, sí. Para la gente de Valera en Venezuela. Oye, mira, viste, desde Venezuela, desde Venezuela. Ahí ustedes fueron un tour de Venezuela. Esa era una de las mejores plazas de chicas del canto. Y bueno, mira, nosotros viajábamos muchísimo, pero Venezuela era, yo creo que nuestro segundo hogar. Y ya la gente sabía y esperaba la banda. Tengo gente todavía, como puedes ver, que me mandan desde Venezuela, desde Colombia. Mucha gente que todavía sí me sigue a mí. Increíble. Beso de donde quiera que quiera. Bueno, Venezuela. Claro. Siendo que estos países como Venezuela y Colombia tienen unos ritmos musicales bastante llamativos, muy movidos, muy coloridos, esa música tropical. ¿En qué crees tú que coincide en que el merengue haya entrado con tanta fuerza como entró en los 80 años? Ay, como tú lo acabas de decir. Es que yo creo que donde hay una güira, una tambora, y tú empiezas a sonar eso, ya es merengue. Sí, porque en los 70, todos los años, en los carnavales, estos que hacían cupo valor, por decirte uno, siempre se ganaba el combo de oro. El combo de oro. Inclusive las chicas del cantería en algunos de esos temas. Y la bachata ahora. Y la bachata ahora que está agarrando de los temas de la llenato. Eh, que... Bueno, no voy a decir eso. No voy a decir nada. Pero vieron eso. No digas esa idea. Sí, no voy a decir nada, porque estoy vivo. No. Pero sí puedes decir, ¿no? Esta música que tú has preparado ahora y que ya está, que la gente... ¿Dónde podemos escuchar esta música? ¿Van a subir a algún lugar? Viene la página oficial, laflorquecanta.com. Ok, florquecanta.com. Están trabajando en eso. Laflorquecanta.com. Oigan bien. Laflorquecanta.com. Ahí van a tener los videos, las fotos. Hasta yo me acabo de enterar, mi gente. Claro, ¿no? Y va a tener tu historia. No, ya la página está. La página está. La página está. Están negociando el nombre. Exacto. Porque alguien lo tiene. Oh, ok, ok. Ya la página está. Ya la página está. Una muchacha que se adelantó y agarró ese tema. Le estamos pidiendo desde por acá ya que lo vayas soltando. Por favor. Para que ella... Pero pueden ir a la fanpage de Facebook, laflorquecanta.com. Ok. Me traduciendo, me traduciendo. En Instagram. Claro. En Instagram y en Facebook está ya la página Laflorquecanta. Laflorquecanta.com. Y su canal de YouTube donde están todos los videos de la chica. Y el canal de YouTube se llama Laflorquecanta.com. En YouTube también. La única flor que canta, que no puede estar otra ahí. No, no. La única flor que canta y encanta. Hoy viernes 29 de julio, desde las 4 de la tarde, hemos estado en vivo a través de WLBS, acá en Washington, conversando a Mena Mena, para darles a ustedes conocer el relanciamiento, el regreso triunfal de una joven que quizá por un tiempo se salió de la música, pero el talento, la gracia, el carisma se quedó con ella y ella no aguanta eso. Quiere hacerlo a la gente de nuevo. Sí, quiero darle la gracia a ti porque nací así y ¿qué vamos a hacer? Y eso no se le quita a nadie. Ella es así, muy sencilla, muy humilde, muy accesible. No, eres bien accesible porque hay otros artistas que tienen menos popularidad que tú, que lo conocen menos que tú y es muy difícil conversar con ellos. No, no, no. Ellos mismos imponen qué se les va a preguntar, qué día que pueden ver, esto no me lo pregunten, no vamos a hablar de este tema. Siempre dice ahora y esto va a quedar grabado, yo soy así y así seré. Bien. Y queremos felicitarte porque nuestros jóvenes hoy necesitan a alguien que le sirva de ejemplo, que venga con algo serio, con algo de calidad, que cuando uno vaya a una fiesta se entretenga pero escuchando música, no sonido, no bulla y además de eso letra y el show espectacular que me imagino que siempre va a gustar, ¿no? Ay, no se van a arrepentir, espero que me sigan. Esperando lo que vieron, siempre. Exacto. Sí, superando siempre lo que vieron. Lo que han visto ha sido como un ejemplo, un hallante así, para que ellos vayan mirando lo que hay, ¿no? Y de ahí viene ya con de todo, porque claro, va a venir con el arreglo de coreografía preparada para la joven. Sí, sí, sí. Que no hay que hacer mucho contigo porque tú siempre ha bailado. Y mi coreógrafo, mi coreógrafo, mi amigo, mi hermano, te comprometo, Eric, hay que meterle mano a esos temas, como decimos regularmente. Hay que preparar la coreografía, te comprometo de diálogo, mi compadre. Mi mamá te está mirando. Mi mami me está mirando, te amo, mi hijita hermosa, allá en Jaina. En Jaina, un saludito para la mamá de ella, allá en Jaina. Te quiero mami. De nosotros. Y estamos en Washington, para el mundo. Compartan la transmisión con sus amigos y recuerden que este video lo vamos a editar y lo vamos a subir a todas las redes sociales para que no se pierdan nada de lo que ha pasado esta tarde y conozcan bien adentro a la jovencita Florangel. Que de verdad es que nos da mucho gusto que vuelva a formar parte del pentagrama musical porque nos hace falta. Y decirles también que es bueno para que vayan viendo mis cambios. Me vieron en la televisión, que en la televisión siempre aumenta. Me van a ir viendo los cambios, bajando de peso. Pero no tanto enfocada siempre en el peso, sino en la calidad también. Pero... Eso es lo que te iba a decir. Porque a veces se preocupa... Las mujeres a veces nos preocupamos... Pero yo te vi suelta ahí, tirada. De extremo, extremo. Te vi ahí. Sí, no, no. Es que cuando yo subo ahí a mí se me olvida todo. Que si estoy gordita, que si no, yo creo que quiero dar lo mejor de mí. Es bueno estar, mantenerse bien, pero siempre yo no me veo más físicamente, me veo más trabajando como tengo que trabajar, que es bien. ¿Tú me entiendes? Claro, que eso es lo que yo creo que le va a importar a la gente. ¿Tú me entiendes como mi mensaje, verdad? Claro. Exacto, porque él está llevando más de lo físico ahora mismo que de la calidad. Entonces... Ya tú sabes. Ya no están haciendo señas, mi gente. Cuatro minutos. Saludos a todo el mundo. Vamos a terminar con el tema y así lo vamos a hacer. Bien. Me parece fantástico. Queremos agradecer... Una hora más rápido. Sí, sí. Muy rápido. Yo quería seguir hablando contigo aquí, mi gente. Te daré cuenta de que le vamos a tener que decir... Yo les he visto, vamos a tener algo rápido. Pero lo bueno de lo de las redes sociales es que esto lo podemos poner y ellos repetirlo y verlo cuantas veces puedan. Y ahí está la información del número, ¿verdad, Rafael? Latinx Music. Yo no veo el número desde aquí, pero... Sí, pero ya en el video lo van a poner bien. Vamos a terminar con el tema y el flyer. Ah, ok. Perfecto. Así que entonces vamos a agradecerle a toda la gente que tuvieron la gentileza de estar con nosotros. A los que no pudieron hacerlo, sabemos que lo van a hacer cuando estemos en las redes sociales. Vamos a desearle la mejor de la suerte a Flor Angel en esta nueva etapa de su carrera musical. Sabemos que le va a ir bien porque la calidad y el carisma está ahí y está rodeada de un grupo de profesionales que saben lo que están haciendo. La invitación va a quedar abierta para que uno de los primeros bailes que se hagan lo hagamos acá en la ciudad de Washington. Perfecto. Tenemos varios nightclubs, varios centros y vamos a ver si hacemos algo en conjunto con la fundación y hacemos algo bien bonito aquí en la capital de los Estados Unidos. Sí, aquí adelante. Así será. Así que ya lo saben, vamos a tener la dicha de disfrutar de la música de esta joven Flor Ángel, la flor que canta con su orquesta muy pronto acá en Washington. Gracias de verdad. Lo quiero mucho. Ya saben. Pórtense bien, cuídense y hasta cualquier instante. que en el cielo histórico explica annoyed con su orquesta capaz de buscarla. Si tú estás escurriando una canción, nuestros bailes están estas subpowers. ¿Tienes caras? No tiene caos en mi corazón, no tiene voluntad, es solo una locura, quedarme sola, es mi destino ya lo ves, aprende a vivir sin él. Claro. Ahí están viendo... Esto queda grabado en YouTube. Ya lo puse un dipítono y nos muestras la foto... El video va a quedar grabado y el pro vuelto en adelante. Hoy tú estás ready para eso Este es el maratón Está loco, está loco, está loco Está loco, corazón es como cosa loca Me voy a cantar Taddy Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a matur Y ahora yo no sé a mi amor Break up Te voy a amar porque me duele tanto Ay amor, ay amor Te recuerda a mí Ya cuando acabe el tema voy a acabar. No, no, cuando acabe el tema dígale más ya. Muchas gracias. Bye, bye. Que pasen bien. Cuídense. ¿Cómo va para acá?